Va, que estoy grabando. Atuna, Higgin. Atuna, Higgin, señores. Toma, toma. Síguelo, síguelo, que te va a buscar el roce con el barco. Síguelo, Raúl. Síguelo, síguelo. Vete pa' la popa. Vete pa' la popa, síguelo, hazme caso. Bombealo, bombealo. Bombealo, bien. Ahí, bien. Vete pa' la popa, que te va a buscar la quilla. Vete pa' la popa.